Oye, que hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, al hacerlo contigo, que no hacemos falso inicio. ¿Y cómo podríamos solucionar ese problema? Podemos o comentarlo como ya estamos haciéndolo, hacerlo, que ya es una intención más marcada. ¿Ya lo estamos haciendo? Yo ahora no considero que lo esté haciendo. ¿Entonces qué sería esto? Esto es un fake falso inicio. Es el precum de los falsos inicios. Sí, porque el falso inicio es ponerte, sabes que empiezas siempre con el... Bueno, pues nada, eso no ha pasado. Es solo un comentar. Muy bien. ¿Qué? Hostia. Esa era la pregunta estrella de Jesús Quintero. ¿Te acuerdas de Jesús Quintero? Sí. La mejor pregunta que tenía era cuando hacía el loco de la colina y tenía la invitada, le decía, Berto Romero. ¿Qué? 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 ¿Tú eso lo has hecho alguna vez en las entrevistas también? No, yo qué. ¿Tú hacías o qué? O qué, sí. Porque lo... Pero daba una alternativa. Por lo tanto, tú decías, ¿eres tonto o qué? Tú esto no lo sabes, pero los colaboradores nos rayamos un poco de la pregunta o qué. Sí, soy muy gracioso. Era cuando estábamos detrás viéndote hacer la entrevista y a veces, cuando no sabías qué preguntar o algo, o habías perdido el hilo, decías, por ejemplo, si era un músico, y decías, entonces, ¿la gira que estás llevando bien? ¿No o qué? ¿Ah, sí? Sí. Eso lo has hecho muchas veces. Pues no me daba cuenta. Entonces, nosotros te habíamos... ¿Has dicho la pregunta o qué? Muy fácil ver el programa desde atrás. No es nada fácil. Las entrevistas, ¿sabes? Que a mí se me da muy mal. No me gusta hacerlas porque no me gusta hablar con la gente. No me interesa lo que me explican. Entonces, yo admiro mucho que sigas haciendo entrevistas. Muchas gracias. Porque sé que a ti tampoco te interesa. A mí sí me interesa. No, sí que te interesa, sí que te interesa. Hombre, tío, a mí sí me interesa. Te diré que unas más que otras, para ser sinceros. Pero yo no sé fingir. Yo lo paso muy mal. Entonces, si no me interesa, en mi cara se está leyendo todo el rato, márchate, 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 márchate. Me molesta. Pues podrías hacer un programa así, tío. ¿Sí? Sí. ¿Tú crees? Coño. Hay programas ahora que... Bueno, pues nada. Falso inicio descartado, ¿no? Sí, sí, sí. Lo hacemos ya otro día. Viste que no me apetece hoy. Vale, pues no lo hacemos. No podemos hacer nada que no nos apetezca. De hecho... Porque se nota. No, de hecho, esto no lo hacemos nunca, pero cortad esto que nos salga. Que nos salga. No nos van a hacer caso, ¿lo sabes? Bueno, pues la siguiente semana, el que no nos haya hecho caso, pues ya se está buscando un trabajito nuevo. La onomatopeia de A Tu Casa es... ¿Sabes, no? Muy bien. Que va acompañada con manitas y... Con la mano haciendo como un... Desfilando. Mi padre decía mucho, desfilando. Desfilando. Cuando quería que los niños nos fuéramos. Niños, desfilando. Desfilando. Ya sabíamos que... Puerta, puerta. Sí. Vale, pues venga, programa normal. La Cadena Ser presenta Nadie Sabe Nada. Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero. ¡Oh! Muchas gracias. Gracias. Vale, que se va la gente. Gracias. Que se va la gente. ¡Oh, sí! ¿Cómo me gustáis? ¿Qué haces? Pedo. Un pedo con la máquina esa de sonido. Bueno, pero es un pedo que lo ofende, mira. Es una pedoreta. Es una pedoreta. Muchas gracias y bienvenidos a Nadie ya oficialmente bien. Hoy todo bien. Hoy todo correcto, siguiendo los protocolos radiofónicos. Bienvenidos ya a Nadie oficialmente bien, ¿o qué? ¿O qué? ¿O qué? Yo no digo tanto bien, ¿o qué? Que no, que no. Lo hacías antes, una etapa tuya pretérita. Sí. Ahora te preparas las entrevistas muy bien. Sí, gracias. Y sabes de lo que hablas y me gusta mucho. Eres un gran profesional y mejor persona. ¿Estás mintiendo? Eres... No. Ah, vale. Eres una institución... Mírame a los ojos. ¿Qué? Mira a tu hombre. Mira a mis ojos. Mírate tus ojos. Mira a mis ojos. Mírate tus ojos. Así empezó Fernando Trueba. ¿Qué vas a hacer con él? No, no, no. ¿Qué vas a hacer con él? No, 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 no. Oye, va, va, va. Mira, me siento sucio porque siempre hago bromas de Fernando Trueba y me cae muy bien. Y las hago un poco porque él también juega con eso. Bueno, ¿y por qué es el bizco oficial? Sí, sí. Yo creo que no es bizco, es otra categoría, ¿eh? ¿No? Pues si eso no es bizco, enséñame uno que lo sea y voy a flipar. El bizco tiene una mirada perfectamente perpendicular y la otra buscándola a diagonal. Fernando... ¿La perpendicular? Bueno, perpendicular a tu ojo, tu retina hacia adelante. Vale. Es que no estoy seguro que eso sea perpendicular. ¿Eso es perpendicular? No, ¿verdad? Perpendicular es... Sí, ¿qué? Ángulo... ¿Qué? Perpendicular. De 90 grados, ¿no? 90 grados, sí. O sea, sí, la perpendicular es el ojo. Mira, los nombres molones que son un grupo que están allí. Claro, hay una fila de nombres molones, está Nano, está el otro. Sí. Han dicho que sí. Vale, yo creo que Fernando es, como su genio en todo lo demás, también en su morfología ocular. Sí, claro. Ahora, como el bizco, eso es una genialidad. No, pero es que tiene... Yo no he visto otra mirada como la de Fernando, te digo sinceramente. Por eso te digo que es como es el oficial. Bueno, pues puede ser. Y además, ¿sabes qué? En fin, que le mando un saludo y me disculpo si le ofende esto en algún momento. Creo que se opera eso, ¿eh? Creo que se puede operar. Sí, hombre. Yo tengo un conocido que es un tipo que lleva unos teatros en una ciudad. Sí. Que también... ¿Es Vivek Dota? No, no es Vivek Dota. Sí, es Vivek Dota. Bueno, pues el tío también es un genio, como prueba en eso, ¿no? Y entonces a lo mejor te está diciendo, este teatro, ¿qué tal estás este teatro? Y a ti te sale preguntarle, ¿pero me lo estás diciendo a mí o no? Claro, claro. Estás hablando conmigo, tío. ¿A qué teatro te refieres? Sí, sí. Y un día llegó y ya los dos ojos ya estaban parejos. ¿Ah, sí? Porque se había operado. Hostia, le hicieron como un nudo en el nervio, ¿no? Le tiraron el nervio... Vale, para aquí, para aquí, ¿no? Sí, pero no nos pongamos en tecnicismos médicos. Ya, ya, ya. Oye, ¿dos vizcos pueden hablar en una esquina? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, pueden hablar donde quieran porque tienen libertad de movimiento. Pero Fernando Trueba y otro como él, igual, por ejemplo, que es muy difícil, ya te digo que es único. Un gemelo, ¿no? Un gemelo. Sí, se pueden poner uno al doblar la esquina del otro y como un periscopio... ¿Hay alguien vizco aquí? Aquí qué va a haber, aquí qué va a haber. No hay ni vizcos, hombre. Vale, vale. Bueno, en fin, pues nada, salimos ya de la sección vivecdotas. Estoy notando que no quieres hacer secciones porque te da pereza. No, lo que no quiero es hacer secciones a lo loco por cualquier cosa. Para ti hacer una sección ya te he pillado el truco. Es como cambiarte de calzoncillos. No, no. Sí, que si puedes llevar los dos días, mejor. Y hasta cuatro, porque tienen cuatro caras. Ya, ya, sí, sí. Claro, claro. Tienen anverso, reverso, delante y detrás. Y si tú quieres jugar ese juego, ese juego está disponible para ti. Vale, pues no, no, no quiero ese juego. Hoy lo vas a pasar mal, pero espero que también bien, porque nace una sección nueva. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Hombre, qué alegría. Sí, justificada. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Anda. Y no me vas a poder decir que no, porque esta está justificada, tiene una sintonía molona y tiene un nombre muy chulo. ¿Y cuándo te has inventado tú eso? Antes. Cuando ha sido el lavabo. Claro, antes, pues si hubiera sido ahora. Cuando ha sido el lavabo, yo he pensado. ¿Y cómo se llama la sección? Se llama Mencionados. Es chulo el nombre. Parece una obra de teatro, sí, como una pareja. ¿Una pareja de la Guardia Civil? Sí. Pero no. Quitaros esa cosa de la cabeza y va a empezar así. En la cadena, se... Mencionados. Lo más bonito es verla disfrutar. Mencionados. Mencionados. ¿Se lo pasa de bien? No, Menciona... ¿Se lo pasa mejor él que el público? Espere, Mencionados. Ah, si es que tiene el logotipo y todo, pues por radio no se ve. Mencionados es una sección que, como su nombre indica, invita al programa a personas que por alguna u otra razón han sido mencif. O nada. Mencionados. Señoras y señores, con ustedes, Fernando Trueba. No, 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 espérate, espérate, me gusta, esa sería la sección express de Mencionados, que es el productor llamará rápidamente, pusiera un taxi en la puerta del aludido, pero esto no está así. Fernando, tienes que venir ya. Ya, ya, ya. ¿Qué pasa? ¿Pero qué estoy haciendo de vientre? ¡Ya! Ya, 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 ya. Coge una tijera de cocina y córtalos, ven. Sí. ¡Uuuh! Te están faltando en la ser, no. Hoy Mencionados se ocupa de una persona que, a veces quizá a la ligera, hemos aludido mucho en este programa. Y que él eso lo ha utilizado, porque tonto no es, ya verás ahora, aunque puedas dudarlo, tonto no es. ¿Qué ganas tengo de conocer a tu chatarrero? No, uy, ojalá, ojalá. Es que no sé quién es. ¿Eh? Es que no sé quién es. Es Miguel Maldonado. ¡No, no, no, no! ¡Miguel Maldonado! ¡Miguel Maldonado, amigos! El que fue promesa emergente de la comedia, pero ya se ha reivindicado como uno de los valores en alza del humor en este país. ¿Cómo está? ¿Pero por qué me toca ahí los cojones a ellos, de cierta forma? Si yo venía de público. Bueno, tío, ya, pero aquí esto no sale gratis. He venido al centro a una óptica y he dicho, me entro, me... ¿Qué dices? ¿Qué dices? He dicho, entro, no todo el mundo está al tanto. ¿Te has venido a una óptica, dices? Sí, a una óptica. ¿Por qué? A pegar unas cafas. ¿Pero también se te va a un ojo? ¿Eres un genio también? No, yo... Esta es otra cosa. Sí. El mago aquel... ¿Cómo se llama? El de... ¿Mago Pop? No, hombre, no. Ese no. ¿Cuánta Mariz? Este. ¿Era Visco también? No, sigue vivo y en activo. Sigue vivo y espero que siga vivo durante muchísimos años. ¿Es el mejor mago del mundo? ¿Es uno de los mejores del mundo, lo sabes? ¿De la zona euro, seguro? No, no, de la hostia, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero el mundo no creo. ¿Está Mariz? Sí, respetadísimo en todo el mundo. Pero estaba también aquel que se casó con la Schiffer, que hizo un truco un día que... David Copperfield, un mojón al lado de Tamarín. Un mojón. Un mojón. Pero es que su discurso es totalmente inconexo. Hombre, ¿qué te crees? ¿A qué venía lo de Juan Tamarín? ¿Eh? ¿A qué venía? Porque antes estaba diciendo no sé qué, porque los Viscos son mejores personas, no sé qué. Ah, pero no es Viscos. Y he pensado, Juan Tamarín, porque he dicho, ¿qué más Viscos famosos hay en nuestro país? Que es un país por otro lado, que, bueno, pues de los mejores países que yo lo he visto nunca en mi vida. Sí. Y de los mejores. Sí, sí. Y he dicho, ¿estaba el Dioni? El Dioni, sí. Y luego he dicho Juan Tamarín. No. Y no. No. He dicho Hueso ahí. Incorrecto. Bueno, no es Viscos, pero es muy feo. Hijo de puta. No, oye. Lo veo como pregunta de concurso de la televisión, ¿no? Viscos de España. Claro. Hombre, pero tampoco. Porque sea feo, que es una apreciación subjetiva tuya también. Totalmente. Es feo, pero buena persona, por otra parte. Sí. Oye, ¿cómo has vivido tú las diversas alusiones? Porque este es el motivo de la sección. Así es. Esto iba yo. Porque, claro. No, no, es que... Oye, una cosa. No es tu programa. No es tu programa. Un momento. Por alusiones. Los feos, no nos queda otro remedio que ser buenas personas. Visto, por favor. Porque si tenemos un aspecto que ya hace que la gente quiera golpearnos, imagínate si encima somos unos hijos de puta. Visto, ya está bien de este cuento tuyo de que, no, es que como yo soy feo, como yo soy feo, tú eres atractivo nivel Adrián Brody. Bueno, pues yo sí. Adrián Brody, por ejemplo, ¿sabes que se puso cachas para una película que hizo Depredador? Hizo un remake de Depredador. Es malísima. Es malísima. Es malísima, hijo de puta. No me gustó a nadie. Y se puso cachas, pero la cara no le admitía el cuerpo cachas. Claro, es que es una teoría que yo tengo. Además, en mi monólogo hablo de ello durante un instrumento. Tú tienes una cara que te pide un cuerpo determinado. Correcto. Y él tiene cara de hacha. Él tiene cara como de época. Cara de hacha. Que es cara fina así. Pero el hacha en plan, eres una hacha, máquina, pantera. No, no, no. No, del instrumento. ¿Ahí está con cómo he metido lo mío? Sí, sí, sí. Si tú, en una cara que pide cuerpo delgado, le pones un cuerpo mazado, musculoso, siempre parece que han cogido la cara de otra persona. Y si, o sea, vale. Es un Photoshop Live, ¿no? Live. Oye, por cierto, Adrián Bodi, que solo acepta que le haga fotos. Brody, brody. Yo llamo Bodi. No, Bodi. ¿Cómo le llamó? Brody. Bodi. Bodi. Bodi, Bodi. Adrián Cuerpo. Adrián. Adrián. Solo le hace fotos su madre. ¿Qué? Eso es mentira. Es un actor internacional que solo hace un montón de promociones. Su madre es fotógrafa. Y yo he hablado con personas que le querían hacer un reportaje y él dijo... Lo digo en español. ¿A mí solo me hace fotos mi madre? Dijo Adrián Bodi. Solo me hace... Quiero que la foto la saca mi madre. Pero esto a nivel práctico es difícil porque ese señor ha hecho películas de talla internacional como Manolete. Sí. ¿Cuál? Manolete. Manolete, por ejemplo. Manolete. Muy buena película si quieres suicidarte viéndola, por ejemplo, es de las mejores. Sí. Pero entonces cuando ese señor la estrena en un sitio, por ejemplo en Budapest, que se estrenará también allí Manolete. Bueno, hombre, no te hablo de fotos... ¿Se lleva a su vieja con él? No. Si es foto de edición... En una maleta. Foto editorial que se llama, de la revista Boque y tal... Si puede, cuela la madre. En serio, en serio. Hostia. Bueno, oye, mira, como tu madre nadie va a fotografiar, ¿eh? Hombre, no, no. Mi madre no sabía hacer fotos. Tu madre está bañada. Hostia. Mi madre hacía una foto desenfocadísima y me cortaba la cabeza siempre. Yo no la podía llevar. Sí. Esas fotos de padres de los 70 que estabas en el... Ponle allí, ponte allí en la fuente esa. Y se salía la fuente así y unas persónicas abajo como muñequitos de niños. Fue como añoro yo que las fotos costaran, ¿eh? Ah, claro. Que hubiera que... O sea, es que antes hacerte una foto era una liturgia. Había que colocarse para la foto y tal y no esta mierda de... Siempre voy a dar una obra aquí. Aquí mismo. Oye, Miguel, estamos en la sección Mencionados. Quiero que seas consciente de eso. No escucha, no escucha. Está haciendo una foto. No escucha. No lo hagas. No me escucha ni en la radio ni me escucha. Lamentable. Perdón, perdón. ¿Cómo has vivido tú las diversas mencionades? Sí. Mencionados. Menciones. No te vas a ser tonto, sabes, perfectamente decir menciones. Que no me salía menciones, hombre. En serio. ¿Está hoy de espeso? No. No le salen las palabras. Hoy, tú déjalo que se prese. Y la semana pasada estaba igual. Claro, como la semana pasada, ¿eh? ¿Tú eras oyente offline o online? A esto iba. ¿O te llegaba el eco de la mención? No, a ver. Cuando quiero hablo bien, ¿eh? Antes de nada quiero decir una cosa. Estoy muy contento de estar aquí. Porque soy mi fan. No podemos decir lo mismo. Es que sois tremendos los dos, la verdad. Es que tenía a veces unas ocurrencias que digo, ¿cómo se le ocurrieran estas cosas? Pero bueno. ¿Cómo puede el mismo chiste lo puede hacer tantas veces? Sí, 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 sí. Que luego te vuelve a hacer gracias, pero es porque te vence por aburrimiento. O sea, por agotamiento. Rendición. Y el caso del siguiente. Yo de todo, siempre lo he escuchado, me gusta mucho el programa y tal y cual. Hasta que empecé a ver que se me faltaba el respeto de... De esas formas, a mí aquí se me ha imitado, se me ha dejado por un tarado que no sé hablar, que soy tontísimo. Y has venido a confirmarlo. He venido. ¿Qué ha sido tú? Pero Miguel. Sí. Me ha dicho algo malo. Este es un programa impregnado de sinceridad. Correcto. Cuando quiero hablo, viene. No, no, la verdad que eres como un poeta. Ya. El tío ha dicho impregnado y se cree que hay cóngora. Impregnado de sinceridad. Sí, sí. He juntado algo material con algo inmaterial. Pero además... Y ahí nace la poesía. Pero además... Yo creo que deberíamos hacer una sección de poesía. Pero bueno, ahí lo dejo. Ah, sí, por favor, por favor. No, no, no. Yo soy un poeta también. Estamos en otra... El otro día probamos de saltar de sección a sección y casi nos matamos. Sí, sí. De sección en marcha a sección en marcha. Fue terrible. Sí, sí, sí. Que te digo que... Está impregnado de sinceridad. Y tú me has dado tu venil plácito para que yo te imite. No, no jodamos, ¿eh? Y sé... Aquí todos. ...que te gusta... Y además... Lo gozas un poco. Y yo lo hago porque a él le gusta. Si a él no le gustara... Yo no lo haría. Si yo hubiera notado un mínimo atisbo de tu cara de... Hostia, tío, no hagas eso... No haciéndolo... Me quedo tranquilo. Hay que decir una cosa. Hay que decir una cosa. Sí. Yo cuando aquí se me ha imitado... Recreado. Yo lo he recibido con algarabía, como un perro cuando ve su correa. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, sí. ¿Qué pasa? Nada, que el símil es jugoso. Es jugoso. Pero el caso es el siguiente. Hay al momento de decirte que sí, es verdad que eres el que mejor me imita. Gracias. Pero yo creo que ese es el sitio ideal para darte las últimas claves para que ya lo hagas perfecto. Hostia, pues... Cuando acabéis, ¿podré contar una anécdota que tengo con otro tartamudo? Ya. No, pero mira, te digo una cosa. Y se lo dije a él en su momento. ¿Sabes que el día que saliste del armario tartamude este...? O veréis que era el armario. Era evidente desde el primer momento, ¿no? Me jode muchísimo cuando... Alguien le digo, yo que soy tartaja y me dice... No me digas. No se te nota nada, digo. Pero lo que me mientes es la cara, hijo de puta. Miguel, yo no lo noté. Andréu, por favor. No te etiqueté así, tío. Andréu, sisplau. Pero no, menos, porque tú no eres el tartatatatatatatatatatataja... No, hombre, pero coño, cuando tú ves que a mí el embrague me despistonea, pues ya... Tío, te digo en serio, ese día... Para hacerlo perfecto, perfecto, te faltan dos cosas. Uno es intentar liberar la tensión que se produce esofágica. Porque esto es un asunto de aire, porque el aire hace tapón y no sale. Y entonces a veces, para intentar liberar eso, lo que hago es así, fíjate mucho. Que hago como... Así. ¿Con la mano? Con la mano como... Pero lo de las manos, esto que haces, que estás tartatatatatando como si... Como si tus manos hablaran un lenguaje extraño. Como hechizos. Eso también viene de lo mismo. Correcto. Como intentar... Eso es como espasmos así. Claro, ¿eh? Pero te importa, Miguel, si en la radio lo de las manos no lo hago porque... Pero todos sabemos que esto es radio de aquella manera. Es verdad, tiene razón. O sea, que aquí hay unas cámaras videográficas. Sí, sí, te he hablado de las funcionarias. Y, segundo asunto, los ojos. Tú fíjate que cuando hay un ataque fuerte hay siempre unas largas. Un pestañeo. Unas largas así de... O sea, es verdad. Sobre todo si estamos hablando de según qué palabras que son más complejas como... Se me ocurre, por ejemplo, constitucionalismo. Es una palabra que yo nunca diría. Ya. Porque requiere que yo me pare a pensar en ello. En plan de ahora Miguel respira, ahora viene una C, luego una O, luego una N. Sí, sí. Constitucionalismo. Ahora sí, lo puedo decir. ¿Las esdrújulas son tus piedras en los zapatos? ¿Son tu kriptonita? Las esdrújulas son las que se acentúan en la última sílaba. No, no. Las esdrújulas son las que se acentúan en la... En la sílaba de... Tienen muchas sílabas. Las últimas son las agudas. Agudas. Y las penúltimas, las llanas. No, las llanas son las... Y las esdrújulas en la antepenúltima. Ahora hay lingüistas en su casa tirándose por el balcón, ¿eh? Sí, de nuevo. Es que es... No, es aguda. Pútrido. Esdrújula. ¿Cómo? Pútrido. Es esdrújulo. Pútrido. Esdrújula. Sí, yo creo que sí. Pútrido es esdrújula. Pútrido es... Estúpido. Vale. Pútrido. Eso es llana. ¡Payaso! Eh... Pútrido. Estúpido. Bueno, a ver si estoy aquí de la puta raya ahora. Y yo no... Esto es nivel usuario, ¿eh? Bueno, yo... Vale. Vale. Vale, bueno, pues muchas gracias por estas claves. Las voy a intentar poner, aunque no abuso de la imitación. Y tú lo sabes. No voy por ahí todo el rato. Mirad cómo hago amadorado. No hago eso, ¿eh? En las zonas, ¿no es tu número de estrella ese? No, no, no. Yo si yo te lo hago, sobre todo te lo hago a ti. Porque sé que te gusta. Sí. Y entonces, en el momento en que tú me digas que no, yo parando estoy ya... Ahí, 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 ha hecho lo de las manos. Ha hecho el hechizo, el hechizo. El hechizo. Sus manos, como si fuera algún tipo de lenguaje de signos que solo conoce él. Estoy pidiendo ayuda por ahí. Sí, sí, sí. Por favor, mátenme. Me cuesta respirar, ¿no lo estáis viendo? Ya, ya, ya. Que a quien acabe con mi sufrimiento. Por favor, contando. Oye, vamos a felicitar también a Miguel y a su compañero Facu por ese programón, no te metas en política, que ya ha terminado. Bueno, ya ha terminado. Un abrazo para ellos. Muy buen programa. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Significa mucho para mí. Significa mucho para mí. Se ha acabado y ya estaba bien por otra parte, ¿no? Ya se acabara eso, porque estábamos ya un poco... Pero vais un poco a contrapelo. La gente dice, ¿por qué se acaba? Que ahora empezaba a estar bien. Dijo uno. Pero ahora que está un poco bien, ya hay que dejarlo, porque si no... Vale, vale. No, pero yo creo que hay que ser valiente y hay que hacer las cosas bien, ¿no? Oye, se acaba esta tapa y se acaba, porque la otra opción que es estar ahí en televisión un año tras año haciéndose siempre lo mismo, envejeciendo... Llegando hasta allí 20 años. Claro, ¿y quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere...? Sois unos payasos los dos. Iros por ahí, anda por ahí. ¿Puedo lanzar la anécdota con el tartamudo con el que yo vivía? Épocale, épocale. Épocale, por favor. Épocale, por favor. Épocale, por favor. ¿O no se puede? Sí, sí. Yo como experto. ¿Cómo? Ah, porque de verdad yo... A ver, vale, o sea, ahora mismo como si tú hablaras de negritud delante de Sidney y Poitier. Ya, exacto. No ha sido un ejemplo. No, es que el referente es muy antiguo, yo creo que está. Ya sé que os jode, pero esto es una sección como la copa de un pino, que hoy se va a llamar de esta manera, mira. Pero tenemos vivecdotas. Sería la vivecdotas, pero será dicho así, ya verás. Espérate, que estoy buscando aquí... Lo tengo en el móvil. Yo tengo una duda. ¿Qué? O sea, me refiero, tú has hecho una sección que se llama Mencionados, que es porque yo... Ese ya se ha acabado. Ya, ya, pero me refiero, ¿cuándo has preparado tú eso? Porque yo he llegado aquí sin que tú lo supieras. No prepara nada nunca. No. Bueno, pero ¿y cómo lo has hecho entonces? Porque sale el de los huevos. No, claro. No hago esto, ¿no? Sí, funciona así el programa. ¿Es que no hace lo mismo contigo en el programa? Toma, ya te digo. No, en el programa un poquito hace... Es al revés. No, eso... Él hace conmigo lo que se va al huevo. Bueno, vamos a vivecdotas, venga. ¿En la cadena ser? Vivecdotas. Yo convivía con un chico que era un tartamudo, pero como muy premium. O sea, era muy tartamudo. Deluxe. Sí, o sea, se atascaba muchísimo. Pero incluso, ¿repetías sonidos? Sí, 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 sí. Me trayeteaba, o sea, era correcto. Muy duro. Voy a ir a... No, hombre. Nunca iba a Tarragona, por ejemplo, ¿no? No, pero, claro, nosotros nos acostumbramos... No sé si hay que hacerlo o no, pero esperábamos a que acabara. Mejor eso que no acabarle tú la frase. Yo tengo una amiga que le acababa la frase y entonces era aún peor. Claro. Porque decía, no, me voy para la... Y el de la facultad, no, a la farmacia. No, no, no. Se jode muchísimo y mis padres lo hacen continuamente. A ti te lo hacen. Claro, porque están ya hasta los cojones de... Escuchame, porque es que además, tú lo sabes bien, que a mí escucharme fatiga mucho, porque claro, como es continuamente una lucha... A mí me lo vas a decir. Claro, por eso te digo que es una lucha continua. No, no, no es verdad, no es fatigoso. Bueno, un poco sí. Es más por el contenido que por la forma que lo ayude. Yo creo que cansa más lo que dices que como, ¿eh? Pero es una opinión mía. Muchas gracias, Alberto. Pero chicos, eso lo hacen para ayudar. Ah, pero es que... Para ayudar. Bueno, pero es que continuamente... Era muy violento, era muy violento. Entonces nosotros le decíamos a nuestra amiga, oye, no se lo hagan más, ya, pero es que no puedo evitarlo, porque claro, yo creo que le ayudo. No le ayuda, el chaval está a todos los cofones, ya hay que hagas eso. Bueno, entonces estábamos viendo la tele allí un día, después de cenar en la casa, y entonces de repente ponían un monólogo de Gila. Entonces estábamos viendo Gila, hablando de la guerra, no sé qué, oye, a ver si podríais atacar a las cinco de la tarde, que es que hacemos siesta y tal. Y él de repente... Pues está gracioso este tío. Y vamos riendo, todos los chistes nos reíamos muchísimo, nos hace mucha gracia. Y de repente dice, oye, Gila, oye, que es que no tenemos metralleta, pero si queréis nos dais una copeta y que la dispare tartamudo. Silencio sepulcral. Silencio sepulcral. Ya hemos estado todos mondándonos de risa, eh. Silencio sepulcral. Y el siguiente chiste, que no me acuerdo cuál era, pero era la mitad de bueno, todo... Lo pasamos un poquito más. Pero él se molestaba con este tipo de... Un poco. ¿Ese molestaba? Sí. Además éramos muy jóvenes también. ¿Cómo se llamaba? Una pandilla de imbéciles. No me acuerdo. No me acuerdo. Te conviviría seguramente porque hay una federación. ¿Cómo? Hay una federación de tartajes. Ah, sí, ¿eh? Yo soy el vocal. Pero puedes estar federado. Yo soy el vocal, que es irónico. Sí. Hombre, mejor vocal que consonante, ¿eh? Desde luego, mejor una A que no una C o una T. Eso es lo que vamos a recogerlo. Claro, claro. En aquella época, en el piso de estudiantes, hubo una época en la que fueron pasando muchos estudiantes que se quedaban dos, tres meses solo, entonces se cambiaban por otro y tal. Y vino un alemán que era muy gracioso porque casi no sabía hablar español. Sí. Pero empezó a ver vídeos de chiquito de la calzada y le encantaban. Y entonces, de repente, por la mañana aparecía en el salón un chaval alemán que decía ¡Por las flores de mi padre! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Hostia! 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 Esto te peta la cabeza, ¿no? Pero luego hablaban con él, no tenía ni idea, ¿eh? No podía hablar, pero de repente decía ¡Halle! Pero él... ¡Uy, uy, cuidado, ¿eh? ¿Entendía lo que estaba pasando ahí? Él. Lo vio, le hizo gracia, memorizó algunas frases y ya estaba. Yo creo que le hacía gracia que el señor mayor quedaba saltito, se ponía la mano en el... Lógico. ¡Halle! 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 Un tío animal. ¡Halle en alemán! Empieza a perder la gracia, ¿eh? Claro, ya piensas casi Tercer Reich, ya eso. Cuidado, ¿eh? Bueno, Maldonado, muchas gracias por venir, por la visita. A vosotros, por ser como ser. Que sepas que te vamos a dar unos caramelos y un bolígrafo. Muy bien. Eso va a ser todo lo que te vas a llevar del programa. Estupendo. Pero te llevas algo inmaterial. ¿El qué? Nuestro cariño. ¡Oh, mamá! ¿Eh? Un aplauso para Maldonado. ¡Claro, muy bien! ¡Es el mejor! Nadie sabe nada y estamos aquí para confirmarlo. Me ha gustado mucho el video. Mucho el video. En la cadena SER. Pues aquí seguimos después de la pausita en la cadena SER, Teatro Lara, Lola Membrives. Acabando la que... Oye, ¿puede ser que no me acuerdes si es quinta o sexta temporada? Es la sexta temporada. Sexta temporada. Sí, sexta temporada y nadie sabe nada. Seguimos sin recibir ningún Ondas. Pero, a ver, no lo hacemos por eso. No, no. ¿Y no nos importa? No, a mí no. A mí no. A lo mejor consideran qué programas mejores. No, pues posible, posible. Pasa nada. Claro. Pero yo veo que cuando dan los Ondas, yo veo muchos. Sí. Yo no veo a nadie decir... Sí. No, habría que eliminar dos premios porque no tenemos suficiente metal para fundir. No, eso no ha pasado nunca. ¿Y por qué no nos dan uno de plástico? ¿Sabes? Que digan, mira, los Ondas buenos y para los resentidos nos damos como uno de plástico. O un diploma, que pone vale por un Ondas, cuando tengamos más os lo cambiamos, por ejemplo. A mí no me importaría. O un vale del corte inglés. Algo. Que sepan que se han acordado de ti. Pero, bueno, en fin. No pasa nada. No hemos cogido todavía ninguna pregunta, ¿eh? ¿Te parece que...? Yo sí, La Voz, desde Argentina. Se hace llamar La Voz. La Voz, sí. Vamos a girarnos, a ver cuántos de nosotros se giran. ¿Sabéis? Por el programa que... Ah, hostia, no lo había pillado, ¿eh? No, ya. Si yo me he dado cuenta, no ha sido muerto. La Voz. ¿Cree que lea en argentino? No, no, no. Che, boludo. ¡Negro! ¡Eh! ¿Negro? ¿Me has llamado negro? Sí, el negro también se llaman ellos. Ellos. ¿Negro? Ellos a veces se llaman. ¿Por qué me llaman negro? Porque yo no soy negro. Sí, ¿por qué me llaman ni ellos? ¿Quieres que tenga una argentina aguda? ¡Escute! 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 Que se te metan en el cerebro. Y no lo puedes sacar. Pero es un argentino que le está dando un ictus. ¡Qué me da un ictus, che! ¡Negro! ¡Qué hija de puta! No, ellos insultan con cariño también. Sí, de verdad. Dice, ¿y si el espíritu de Lola no se ha ido del teatro? Bueno, Lola me embribe. Sabéis que se comenta que este teatro está embrujado. Y que todos los que vienen de público, pues, tienen un accidente al salir. ¿Sabéis qué? No, ¿no lo habías escuchado nunca? Bueno, mejor. O sea, o sea, estropea la sorpresa, a lo mejor. Sí. Dice, no, no, no pasa nada. Es un espíritu benéfico. Está aquí. Sí, puedes contar mi pregunta. Leela entera. Lo único que hace es que me carga el móvil. O sea, yo a veces dejo el móvil ahí a 13 y cuando llego está a 67. Y he recibido un mensaje que pone, de nada, Lola. ¡Uf! Majísima, majísima. Qué bueno. Por el nuevo problema de ti es estar muerta, pero por lo demás... Cuesta quedar con ella, sí. Una tía estupenda, tía estupenda. Lola. Dice, ¿y si no se ha ido del teatro? Porque aún tiene cosas que decir. No os olvidéis que es argentina. ¿Quién se anima a preguntarle? ¿Es argentina? Sí, claro, Lola me embribe. Es que me he pasado toda la temporada dando datos sobre ella. Pues tío, yo convencido de que era española, pero que acabó a lo mejor con... No, me embribe, negro. Me embribe. Sí, yo no me llame negro. Yo no me llame negro a ti, boludo. Ah, tú me puedes llamar negro a mí. No, 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 tú es el flaco, el flaco Romero. Boludo, hijo de puta. Tú es el flaco Romero. No, el flaco, mis cojones, son flacos. Vamos a ver, Bertone. Pero me rompan mal las pelotas. ¿Quién tenemos aquí? ¿Cómo te amas? Cristina. Cristina, voy a, mira, voy a quedarme fijamente mirándote. No, dime. O sea, tío, ¿qué pasa? Uy, 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 uy. Bueno. Uy, uy, uy. Se acaba de ser madre, pero se la puede mirar fijamente. Sí, pero depende de dónde. En la cara, tío. En la cara, tío. En la cara, tío. ¿Qué pasa? Es muy posesivo. Che, flaco, te salió rana, ¿eh? Te salió rana, ¿eh? Yo solo te iba a mirar fijamente por curiosidad. No tenía ningún interés sexual ni nada. Yo llevo un rato mirándote fijamente y no pasa nada. No pasa nada. ¿Te ha dicho yo algo? Ha venido mi mujer a afearte la conducta. No, no, no. Es un problema con este señor. Sí, puede, pero no pasa nada. Bueno, yo quería, yo me había propuesto si mencionabais alguna de estas tres palabras o si iba a hacer la pregunta. Y es que habéis hecho las tres. ¿Qué tres palabras? Tartamudeo o algún acento o entrevista. ¿En serio tú has venido con esa idea preconcebida? Sí, porque hace dos años... Está como una chota. Hace dos años contasteis, bueno, contó a Andreu, que hizo una entrevista a un tartamudo y que él tenía un problema de que se le pegaban los acentos cuando hacían traduistas. Pero va a quedar el programa temático al final. Ya, pero yo ese día pensé en una pregunta y la mandé y internet nunca llegó a vosotros, entonces os la tengo que hacer. Adelante. ¿Es una pregunta para Andreu? No, es para los dos, porque los dos hacéis acento. Compañero, soy el del misterio. ¿No te parece misterioso que, si lo he entendido bien, porque soy el del misterio pero tengo un poquito... Me falla el oído. Dice la muchacha de la curva, de la curva del teatro. Cuidado que éste se pone como un... Éste se engorila mucho, ¿eh? Que quería hablar de unas cosas que ya se han hablado, por lo tanto, estamos hablando de anticipación. ¿Cuál es la pregunta? ¿Eh? ¿Cuál era la pregunta? No, no es pregunta, es observación. Digo yo, quería lo que te ha dicho. ¿Qué te ha dicho? Es que no sé bien para qué vienes, si no sabes lo que va a decir. No dice ella... No tiene usted un programa de misterio. Pues quédese allí, si lo llamamos viernes, pero si no... ¿Pero es que me ha parecido ver la puntita del misterio? A mí me ha parecido que eso esté un pesado. Es que a mí no me gusta a usted. Bueno, bueno. Ya no me gustó la semana pasada que se comportó como un animal. Pero fíjese usted que me comporté mal en la sección de filosofía. Ahora guardo las formas. ¿Y dónde está usted ahora? Exactamente. ¿En qué sección está usted ahora? En un limbo. Ya. Limbo rock. Pues en el limbo se puede estar callado también. Pero no ha dicho esa mujer. Dejamos trabajar a las personas, señor del misterio. Me voy a quedar escuchando. Sí, pero escuchando, no hablando. Vale, vale. Venga, adiós. Buenas tardes. Venga, va, va. Venga. No me voy a quedar mirando hasta que se vaya. Ahí. Venga, fuera. Fuera de teatro. Ala. ¿Cómo te llamabas tú? Yo. Cristina, dime. Que, entonces, mi pregunta era, si un gorila, un chimpaceo, un arangután hablaran castellano, ¿con qué acento lo harían? ¿Y con qué acento creeríais vosotros que hablarían? El problema que tenemos ahora es que Andreu ha salido del teatro. Entonces, se ha dado cuenta de que no se puede abrir la puerta desde fuera. Es nuestro momento. ¡Abradme la puerta! No, no abráis. No abráis. Venga. Venga. Miguel, vete aquí, va. Venga, vamos a hacer el programa sin esta rémora. ¡ Cabrones! Qué pena me da, de verdad. ¡Abridme! ¿Dónde está? ¡Bilma! ¡Ay, ay, ay! ¡Ábreme la puerta! os cuento lo que está pasando está en esa puerta que está a mi derecha pero como llevo un micro su voz está sonando por el altavoz que está a mi izquierda, entonces yo he ido a abrir la puerta de la izquierda que no está comunicada con esa y mientras yo iba a abrirla mientras iba a abrirla pensaba ¿cómo habrá hecho Andreu para teletransportarte? estamos en manos de imbéciles ¿qué haces? Andreu va a encontrar una manguera venga, va, pasa oye tío, pero tú eras consciente de que estaba encerrado aquí y no me querías abrir pero hombre, tú eres un mal compañero tú no sabes que aquí se crea eso sí que es un limbo se cierra esta puerta, se cierra la otra y me podía haber muerto ahí así murió Lola Membrives salió a fumar luego no pudo entrar y se la encontró a un muñeca al cabo de una semana joder tío, qué malo ha pasado aquí el oxígeno es limitado ni que sean dos semanas pero te pueden morir bueno, bueno ¿qué tal cómo acaba lo de la muchacha esa? es una pregunta que la verdad no tenía más que si un gorila pudiera hablar ¿qué acento tendría? bueno depende del gorila por ejemplo yo conocía un gorila catalán que era copito de nieve fluke de neo hostia copito de nieve era la hostia sí, sí, sí yo lo entrevisté ¿lo entrevistaste? sí, sí bueno, yo le hice preguntas me puse una silla delante y creo que lo conté aquí una silla delante de la jaula con el cristal en medio con el cristal y el tío me miraba porque además miraba era miope era albino sí, sí y tenía una la gente mira como un humano no está enfocando porque era albino y yo le pregunté señor señor de nieve le llamaba señor de nieve hasta que el tío nos atendió y se fue mi sueño cuál era que me hubiera lanzado sus propias heces bueno, eso lo hacía mucho eso lo hacía mucho que es el sueño de muchos entrevistadores pobrecillo de verdad a mí me da una pena me da una pena verlos ahí en las jaulas que parecen prisioneros de guantánamo eso le falta un mazo de cartas ahí para todos si, zoos no yo casi que no tú llevas a tus hijas a los zoos a tus hijos yo tengo una hija ya, ya pero a veces visto a los otros dos de niña para fantasear que son a tu camada ¿llevas a tu camada al zoo? pues alguna vez lo he llevado pero me he puesto muy triste y ellos también al final ya he dejado llevarlos yo he decidido ya hemos decidido en casa que no vale venga vamos a lo que hacemos ahora es que si vemos un insecto por casa lo celebramos mucho le das pienso ¿no? vamos a seguir Rubén Lumbiarres es que esta canción está pidiendo como arreglar una caldera dice Berto Romero Aguanta es igual la pregunta no me interesa espera espera aguanta preta aquí preta allá ¿qué se supone que haces? estoy arreglando una caldera con música funky trae mechero trae mechero que necesitas antiguo aquí voy con fuego falla la piedra la caldera 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 hola eh acumula gas señora cuidado que acumula gas señora cuidado señora cuidado porque está la señora de la casa ahí esperando ¿qué pasa? que acumula gas cuidado pues mira si el servicio técnico fuera así yo lo pediría mucho más a menudo entraría un tío con su propio aparato de música ponía la música a tope luces esto ya está en negro o con factura hasta luego luego la factura en negro o en negro papel burbuja desde twitter dice samante para todos samante para ti en tu cara si tienes una cojera congénita heredada de tu tatarabuela ¿tienes una tataratara? el trompeta te va a llamar sí, sí pero me gusta un poquito gracias vamos ya con los tiquismiquis Ana Redondo hola Berto Andreu hola mira fíjate hola Berto Andreu pone una barra Andreu Berto y compañía o sea es ese tipo de persona es ese tipo de persona que esta es la que le dices ¿cómo estás? y dices ¿por qué me lo preguntas? seguro dice solo escribo ¿cómo se llama? Ana Redondo no, no, no solo escribo para deciros que en la 16 por 34 anda vete por 4 24 llevo 2 6 por 3, 15 llevo 2 174 vale cuando empezáis en la calle bingo bingo cuando empezáis en la calle diciendo que la gente que pasa no quiere hablar con vosotros una de las personas que os ignora es Otto Vance Instagramer ah sí y actual concursante de Superviviente ¿qué? sí, sí, sí nada más solo como información un saludo Otto Vance de las zapatillas era la mejor el hijo yo no sé quién es Otto Vance ¿conocéis a Otto Vance? las que veis Superviviente tiene nombre de desarrollador de la bomba atómica durante la segunda guerra mundial sí Otto Vance sí, sí estamos aquí en el proyecto Manhattan con Otto Vance sí, sí, sí pues no me da cuenta y te digo una cosa también Ana ni lo voy a comprobar tú lo vas a comprobar ¿yo? tú vas a ir a buscar el capítulo pero hay gente que lo hace que lástima porque podríamos haber hablado un diálogo sobre programas de televisión de ciencias diferentes y no lo decimos mira, Pablo Flores Martín desde Madrid lanza la pregunta que nos estamos planteando desde el principio ¿con quién nos acostaríais del público? ya estamos hombre qué manía con acostarme ¿crees que vengo yo aquí a miraros como si fuerais carne? ¿crees que vengo aquí que os miro fijamente para luego llevarme esa imagen a casa y masturbarme? ¿creéis que hago eso? hombre estoy trabajando en la cadena de seres asquerosos ya, ya sois unos cerdos ya ¿para quién se lo dices ahora? ¿al público o a la persona? no a quien sea así, ¿no? a quien para quien lo quiera a los dentes socios, ¿no? dirty minds hombre, ya está bien ya está bien yo con casi todo el mundo me acostaría vale, vale ya está yo sí Carla Dolce yo si eres un poco simpático conmigo ya te fallaría vivo sí sí, yo sí tienes el umbral muy bajo a lo mejor, ¿no? bueno, me siento muy agradecido ya, ya, ya luego no lo hago, ¿eh? pero yo lo haría tú me dices tú tú me dices ¿qué tal? ¿cómo estás? ya 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 he despertado ya me la sacaría claro, claro, claro umbral bajo, ¿no? como los concursos de perros de saltos cuando salta un caniche que ponen la barra baja ¿sabes? para que salte bueno, Carla Dolce de Twitter dice ¿qué hacéis con todos los papeles de la urna? ¿está reciclando, no? ¿qué? fíjate la gente como es, ¿eh? pues sí, reciclamos hacemos una pasta con todo ese papel y construimos muebles equipamiento urbano columpios para niños y una mierda para ti también venga, va venga, va una mierda de papel, ¿eh? simpática con ojos y tal ¿lo de reciclar cómo lo llevamos? yo bien yo tengo ¿qué? pues nada ¿te faltan colores? no hay gente que le faltan colores, ¿eh? yo siempre he llevado bien lo de reciclar y tal pero últimamente estoy más concienciado con el asunto sí porque mi hijo Lucas pues en el cole han estado hablando del cambio climático y de la contaminación y un día vio las noticias y no sé qué noticias salió de que se estaban los polos deshielando etcétera y te pide un helado no, me vino me vino un muchacho llorando si no estaba llorando chaval, pobrecito que sensible es, ¿no? digo, ¿qué pasa? hice calentamiento global no, en serio sé que hace gracia pero coño pero me dices en serio te lo digo en serio que está muy preocupado con el asunto claro, está muy preocupado pero es un niño de 8 años está muy preocupado y luego se le pasa y lo ve que le da igual y cómprame eso que está envuelto tres veces en plástico claro, claro pero entonces hemos iniciado en casa un poco de campaña de concienciación con eso ya, ya entonces ahora vamos a comprar los embutidos con tuppers para que nos pongan en tuppers ¿en serio? sí entonces llevamos un par de tuppers pero me pones aquí jamón y me pones aquí el pavo o lo que compremos y tal y el primer día ahora ya se han acostumbrado en la tienda pero el primer día le pusen un problema claro porque claro si os fijáis ahí hay un cipote de plástico todo el rato cogen uno lo ponen abajo luego otro van separando las lonchas con plástico otro plástico luego un papel no sé qué le dije no, no sin plástico y se quedó no sé si lo voy a saber hacer fuera de protocolo no sé si lo voy a saber hacer digo pero tengo el tupper aquí y no se te pegan las lonchas entre ellas porque eso también el papelito este no se han pegado nunca las lonchas entre ellas si se pegan las despegan hombre ¿qué te crees que el jamón quiere volver a ser un jamón entero otra vez? a la que se ven las dos lonchas juntas dice va que si nos juntamos igual volvemos otra vez a ser un cerdo no hombre no no lo hacen no lo hacen pues es gracioso tu comentario te felicito por este ingenioso comentario pero algo de eso hay se pegan bastante no tío de verdad yo sabes que no me gusta hacer el papel de famoso reivindicativo porque me da como pereza pero es verdad que hay un cipote de plástico en el supermercado que lo flipas ya 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 que hay bolsas de magdalenas con magdalenas envueltas cada una por sí misma y dentro de la magdalena igual hay otra bolsa pequeña con el corazón de la magdalena oye pregunta ético-moral sostenible si tienes una basura para orgánico yo te va para no orgánico sí tiré una rata al de orgánico el otro día bueno bien bien en la calle estaba la rata bien y la muerta no la cogí viva déjame déjame yo quédate la tira contra la besa no estaba mi hija jugando en la calle y llega y dice papá 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 tienes que venir hay una rata muerta digo así sí 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 ven ya verás está muerta o está muy dormida y no estaba dormida y metiste una rata de la calle muerta en tu casa para tirarla en tu orgánico no la llevé al contenedor de orgánico crea que la tiraste en tu basurita de casa no le hice hacer un viaje por etapas la pregunta la pregunta tienes orgánico tienes plástico y tienes lo otro sí lo otro lo otro bueno se te cae en el orgánico que va haciendo ahí como todo un compost orgánico como se lo me indica se te cae por error una tapa de yogur ¿vale? la coges metes tu mano en lo orgánico o dices por una tapa no pasará nada no no yo la cojo y la cambio yo no la cojo ¿no? soy un delincuente y una amenaza para el sistema pues estás haciendo llorar a mi hijo bueno pues tío pues díselo que te quiere mi hijo te quiere pues dile que no me quiera tanto dile que yo la mano en la basura me da me da cosa normalmente lo hago pero a veces digo tío pues no yo ahora en cuanto llegue a casa tendrán maneras ellos de discriminar luego yo ahora cuando llegue a casa les digo ¿os acordáis del Andreu? sí sí Andreu cómo lo queremos es un referente para nosotros y tal pues Andreu si se le cae el plástico en lo orgánico no lo cambia y ya verás hijo de puta que no venga más que no venga más así se muera y lo echen al contenedor orgánico como a la rata porque es una rata eso es lo que es al cartón ¿no? sí al cartón venga estamos en la recta final más o menos del programa buenas tardes un poquito de suena 1956 Oklahoma corría en malos tiempos para los Estados Unidos de América quizás 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 sería un momento se me ha echado el payaso para ir a recoger unos presentes que estas personas nos han traído tira tira los cascos tira sí sí mágico fin de fiesta tira cada semana no los tira nunca aquí el fino bueno aquí tenemos a unos amigos ¿cómo te llamas? Carolina Carolina Ángel y Carolina ¿qué pasa? primero venga que no queda poco tiempo estamos en Barcelona somos una compañera no estamos en Madrid ahora ahora estamos es que la gente se equivoca son tan parecidas es que somos de Barcelona vale ¿sois de Barcelona? yo también ¿cuántas cosas tenemos en común? y estamos en el Teatro Español con un espectáculo que se llama Los bancos reganan sandwicheras y chorizos hola la compañía somos José y sus hermanas y os traemos dos invitaciones si queréis venir pues muchas gracias hombre hombre hasta el 16 de junio os lo dejo aquí el programa el mail está aquí nos escribís si queréis venir con sí con Silvia con Silvia y con tu mujer que no sé cómo se llama se llama Florencia con Florencia como la ciudad hay una para cada uno muchas gracias gracias muchas gracias ¿qué pasa? él y yo vamos con ah él es otra persona que no tiene nada que ver con vosotros él no es actor profesional viene de Bilbao viene de Bilbao cuando se llama el vasco dije que bueno hostia hablamos vasco sí ¿te acuerdas? hombre claro claro vasco hablamos pues habla sí oye cuando queremos siempre antes del programa acabar los regalos abrimos llamas tú ¿cómo? ángel ángel llama él sí llama él a ver vamos a ver casi 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 boca al apartomé tropezarás un unboxing hacemos un unboxing de caja tarta Bilbao hostia sí cable lleva no va a abrir para ya hombre mira que pastelico mira que pastelico oye pues esto lo vamos a compartir con el público hombre hombre muchas gracias unas bilbao tarta son unas tartas de Bilbao que reproducen yo creo que es como la acera no la acera de Bilbao muy parecida a la de Barcelona por cierto también tenemos esta esto nos hermana allí nos comemos pero las de verdad sí a veces también nos las tiramos por la cabeza pero bueno en fin bueno pues nada oye aquí hay otra cosa gracias uy 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 regalo regalo otro yo tiro tiro yo coge tú tiro yo coge tú que ya es vasco tiro yo coge tú tiro yo coge tú uy 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 hombre estos son como dos pezones de fantasía uy 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 perdona 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 con merengue con merengue perdona Berto yo creo que Bilbao Euskadi este señor y la comunidad económica quiere que nos metamos estos dos merengues pero ya para los que estoy escuchando la radio se trata de dos merengues cónicos puntiagudos que vamos a meternos por donde por la sorpréndeme por la boca muy bien y es nuestra manera de decir gracias gracias amante para todos y no comer también porque a ver como comer luego con esto vea uno dos y tres gracias 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 por ver el video.